La empresa textil Agolan, aquí en Juan Lacaze, podría definitivamente no abrir sus puertas el próximo 7 de enero, cuando culmine la licencia de personal de no prosperar las negociaciones que se vienen dando por estas horas entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Sindicato de Obreros Textiles, las cuales han pedido justamente una reunión con el propio presidente Mujica. Poner en marcha el plan de acción que nosotros presentamos ante el Director Nacional de Trabajo, con el cual la CND está de acuerdo, conjuntamente con eso se precisan los costos fijos, o sea, el dinero para llevar adelante este plan de acción, en el cual justamente por eso hacemos la reunión con el presidente Mujica para solicitarle ese dinero. Y a los tres meses nosotros estaríamos presentando, conjuntamente con el juez Estado Arte y algunos compañeros economistas que justamente están elaborando el proyecto, un proyecto de viabilidad serio, responsable, que pueda llevar esto adelante. La Textil Agolan es la única fábrica de Uruguay que produce actualmente lana cardada. Funciona en las instalaciones de la ex Campo Marisoulas, siendo una de las principales industrias de Juan Lacaze. Allí trabajan 208 personas que ven amenazada su fuente laboral ante la situación que vive hoy la empresa, con muy pocas ventas, sumado a las constantes pérdidas que ha tenido a lo largo de los últimos años. En realidad lo que ha fallado directamente es la parte de venta, para que tenga una idea, esta fábrica está capacitada al día de hoy después que se hizo la reestructura para hacer 90.000 metros mensuales. En el mes de septiembre, que fue lo último que se largó más o menos de lo que se había vendido, se hicieron nada más que 9.000 metros. Desde la ciudad de Juan Lacaze, en Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.